A las nueve tempranito estás en clase, media dormilao, otra vez en el colegio, la maestra te pregunta ¿Los deberes no los haces? Señorita, me dolía la cabeza, no pude acabar la frase Sin problema el gafita de la clase si los tiene, cuando sale a la pizarra tú y tu amigo recordáis esa tarde Con la Play jugando al FIFA, unos donuts de verienda, unos goles y unas risas Qué bonita, en la infancia cuando chico no había prisa ¿Jugamos a la Play? Me pide Brasil No, que siempre te lo lindes tú En el recreo al estudioso de las gafas lo insultáis y nos replica al chavalito que nunca abría la boca Me estás pegando señorita Qué crueles son los niños cuando uno se equivoca Recuerdo cuando de mí se reían porque no tenían marca los deportes que calzaba aquellos días Papá, yo quiero los yumas de rayas grises, que va hijo, no se puede Veremos a ver qué es lo que pueda hacer el mes que viene Y se reían de mí, cosas de niños, qué crueles Papá, cómprame los yumas Te he dicho que no hay dinero Sí, hombre, nunca hay dinero Niños, sois casi adolescentes, secundaria obligatoria Qué sorpresa, no ver que hay un deito con las niñas buscando en sus maletas la compresa Os hacéis mayores y el más chulito está fumándose un cigarro Toma, fuma Qué asco Porque fuma, porque no será tan malo Ya que fuman en la tele y hasta fuma el mayor de tus hermanos Olvídalo, no es sano La vida es dura y estudiar es necesario La calle te traiciona como te traiciona el barrio ¿Te acuerdas cuando hablamos? Te quedaron seis hermanos Yo pensé en tu futuro Me asomé por la ventana que claro lo estaba viendo Esos golfos de la calle todo el día malviviendo Orgullosos porque roban, te engañan y te impusen a la droga Yo te ayudo en los estudios, de eso puede estar seguro La cultura es el arma que defenderá lo tuyo en el futuro ¿Cuánto has tanqueado? Seis ¿Y qué? ¿Es que tan tranquilo? ¿Tú es que eres un desgraciado? ¿O tú sigue así? Te vas a arrepentir toda la vida, Raúl Aunque sigamos llevando un niño dentro Ya somos adultos Muy pocos llegan a universitarios arrepentidos Los que sí que pudieron y sin embargo por pereza no estudiaron La mayoría de chavales Curriculum en mano deseando esa llamada Esperada que le diga Hay trabajo, así es la vida ¿Eh o no? Te enamora y a veces sin querer Deja tu novia embarazada Necesitas un hogán y dos de amor pa' un bebé No sé cómo lo vamos a hacer Mujer, no te eches a llorar Saldremos Voy al banco con mi padre a solicitar un préstamo La cosa está que arde Esperemos que nos concedan el dinero Un momento, directo Tú y yo nos conocemos El directo del banco era el de las gafas ¿Te acuerdas? Aquel shabat que se hartaba de estudiar Mientras tú jugabas a la play Saluto del banco era el de las gafas Gracias por ver el video.